¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque me cuesta un poco pensar en esto, quiero que cuando llegue mi momento final nadie tenga que tomar decisiones por mí y que se respeten mis preferencias. Sé que se puede hacer, pero no es fácil encontrar información y ayuda. Y Lucía nos pregunta si podemos tratar hoy este tema. Gracias Jesús y en especial a Lucía por hacernos llegar su reflexión y duda. Cuestiones que seguramente son compartidas por muchos de los que nos escuchan. Y es que la toma de decisiones sobre el momento final de la vida genera incertidumbre, miedo e inseguridad. Y cuando esa toma de decisiones la tienen que hacer los familiares, se le suman otros sentimientos como el dolor o la culpabilidad. Un momento en el que seguro surgen preguntas como ¿Qué significa para mí vivir bien? ¿Tener una buena vida? ¿O dónde quiero vivir y con quién? Puede que también nos preguntemos ¿Qué significa para mí morir bien? ¿Tener una buena muerte? ¿Dónde me gustaría estar? ¿Con quién? ¿Cómo? Si les parece, abordamos estas cuestiones. ¡Comenzamos! Para responder a estas preguntas tal y como nos ha pedido Lucía, nos acompaña un gran experto en la materia. Se trata del doctor Iñaki Saralegui, médico especialista en medicina intensiva, máster en cuidados paliativos y responsable del proyecto Planificación compartida de la atención. Sobre gestión de voluntades anticipadas en el Servicio Vasco de Salud. Bienvenido, doctor Saralegui. Muchas gracias. Además, para hablarnos de su experiencia, está con nosotros Elena, que ha participado en un proceso para definir sus voluntades anticipadas o instrucciones previas y ha detallado sus necesidades y preferencias para la llegada de su final de vida. Gracias, Elena, por acompañarnos. Gracias, Concha. Gracias a vosotros por poder un poquito hablar de algún tema que yo creo que es muy importante para todos los ciudadanos. Encantada. Doctor Saralegui, el tema que hoy nos ocupa me parece especialmente interesante por el escaso conocimiento que existe al respecto. ¿Podrías aclararnos qué es eso de las instrucciones previas? Muy bien. Bueno, las instrucciones previas o documentos de voluntades anticipadas son documentos, son escritos, son textos en los que una persona, sea paciente o no, no tiene por qué ser una persona enferma, expresa lo que quiere que se tenga en cuenta en lo relativo a la salud y a los tratamientos y a los cuidados cuando no pueda participar en esa toma de decisiones. Por lo tanto, una persona con unas capacidades para entender la información y para expresar una decisión nos dicen, a través de ese documento, que cuando no pudiera hablar por sí mismo, por una demencia, por un ictus, por un coma, un accidente, no solo sea la familia la que nos, la que la represente o la que apoye las decisiones, sino que tendrá un escrito en el que diga lo que es importante para esa persona, lo que quiere que se tenga en cuenta en cuanto a valores y preferencias y además, en ese documento se nombra a alguna persona, normalmente en España no, solemos nombrar a alguien de la familia, pero no es obligatorio que sea así, que sean nuestros representantes o nuestros representantes a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, el documento de instrucciones previas es un reflejo escrito de una reflexión previa, personal, pero compartida con la familia y con la gente que nos cuida. Doctor, ¿qué puedo anticipar? ¿Cómo puedo yo empezar a plantearme algo así? ¿Dónde debo hacerlo? Bueno, la manera o el modo en que las personas comienzan a plantearse el hecho de hacer un plan y de expresarlo en un documento, seguramente suele ser por una enfermedad o, más habitualmente, porque nos toca cuidar de la familia, a un amigo, a una persona o trabajamos en el ámbito sociosanitario o sanitario, nos hace pensar que si algún día nos ocurriera lo que le está ocurriendo a mi padre, a un hermano, a este paciente que estoy atendiendo y no pudiera expresarme, lo más habitual de lo que pensamos es por una demencia, por ejemplo, pues me gustaría que se tuviera en cuenta que para mí es muy importante, qué sé yo, pues no tener dolor o estar acompañado o me gustaría estar en mi casa hasta el final, si es posible, en domicilio o me gustaría ser donante de órganos. Muchas cosas relacionadas con el final de la vida, con mi enfermedad o con mi posible enfermedad o, por ejemplo, la alimentación artificial, cosas que nos hacen pensar, reflexionar y entonces, bueno, esa reflexión la quiero dejar patente en un documento de instrucciones previas que es la herramienta que nos sirve luego a los profesionales sanitarios a conocer las preferencias de esa persona que estamos atendiendo. Por lo tanto, en cada lugar se hace de alguna manera y nosotros lo que procuramos es que esa reflexión sea compartida y sea asesorada por un profesional del ámbito sanitario o sociosanitario que tenga formación ética, formación en comunicación, en voluntades anticipadas y que me ayude a elaborar ese documento. Ajá, perfecto. Este parece, doctor, un proceso complejo que requiere tiempo y también reflexión. ¿Qué es lo que consideras más importante para que lo hagamos bien y que no nos genere angustia? Yo creo que lo básico es pensar en esta reflexión como algo natural. Es verdad que culturalmente estamos perdiendo esa capacidad, esa cotidianidad de hablar de la vida y de la muerte, de morir de una forma natural como se hace antes o como se hacía en los pueblos en las que un niño veía al abuelo o a la abuela enfermar y morir en el propio domicilio. Esto se ha escondido, ahora las muertes se ven más en los hospitales, se oculta a los niños, entonces ha hecho que culturalmente sea un proceso cada vez menos natural. Entonces, la complejidad viene por ahí, por ese tabú de pensar y de hablar de un tema tan importante como es la vida, la calidad de vida, pero también la calidad del proceso de morir. Entonces, lo que nos importa, lo que nosotros tratamos de difundir y de que se expanda y que se conozca a nivel de la comunidad, no es el hacer muchos documentos de instrucciones privadas, sino que se haga una reflexión personal y compartida sobre estos temas, sobre la importancia de la calidad de vida, la importancia de la calidad del proceso de morir y, como decía antes, entresacar o sacar a la luz esos valores y preferencias de cada persona. Cada uno tiene su biografía, su cultura, su espiritualidad, su religión. Entonces, que los profesionales que vamos a cuidar de esas personas sepamos lo que realmente es importante para esa persona en el final de la vida, es fundamental. Entonces, lo básico es hablar con naturalidad de esto en las casas, en los grupos de amigos, de vecinos, de pacientes, para que se aborde no solo el curarnos, los trasplantes, las cirugías, esto es fundamental, pero al fin y al cabo todos vamos a morir, todos nos llegará a esa hora, entonces prepararnos y hablar con la gente que nos rodea y que nos importa de estos temas es fundamental y en los últimos años lo hemos olvidado. Por así decir, no queremos hacer muchos documentos, muchos papeles, si no están siendo fruto de una reflexión interna, compartida, prudente y tranquila. Esto no es para una situación de urgencia, sino para algo pensado tranquilamente. Muy bien. Por último, doctor Saralegui, ¿qué puede aportar a una persona el pararse a definir cómo le gustaría vivir los últimos momentos de su vida? Pues aporta muchas cosas y además en muchos momentos, porque, por ejemplo, lo vemos nosotros con pacientes crónicos, que el hablar, o pacientes oncológicos, hablar de estas cosas, de estos temas, de cómo puede ser el final, de cómo podemos prepararnos, ayuda, no solo cuando haya que tomar esas decisiones, si es que la persona no puede participar en el momento, porque no lo he clarificado, pero que quede constancia que lo importante es que mientras una persona pueda expresarse, pueda expresar sus decisiones, pueda saber o retener la información y expresar una decisión, es lo que importa. Esto es como un seguro, como un por si acaso, en algún momento de la vida no puedo decidir. Entonces, las ventajas, como decía, son a varios momentos y cuando una persona con patología crónica o oncológica habla de esto en familia y habla de esto con su enfermera, con su médico, con su psicólogo de trabajo social, ya está generando beneficios, porque la familia se está preparando, el propio paciente está preparándose y cuando llega ese momento, esa parte final de esos últimos meses o semanas de vida, las decisiones que se toman son mucho más prudentes y mucho más pensadas. Como dice la profesora Begoña Román, y es una frase que repite muy mucho, es importante que la enfermedad nos pille pensados, para que luego todo lo que hagamos a nivel de cuidados y tratamientos sea basado en lo que es esa persona en concreto, y no un número más. Así pues, lo importante, como digo, a lo mejor no repetimos mucho, pero es fomentar la reflexión comunitaria sobre la importancia de la vida y la importancia de morir también bien. Y para eso tenemos que conocer lo que es realmente importante y valioso para cada caso. Muchas gracias, Iñaki. Encantado, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Organicemos buenos cierres para la biografía de nuestra vida. Elena, tras tu experiencia al haber participado en un proceso para definir tus voluntades anticipadas, ¿podrías contarnos qué te llevó a embarcarte en un proceso como este? Pues mira, yo, bueno, somos varios hermanos, y entonces mi padre pues tuvo un proceso que empezó pues con alteraciones de memoria, empezó a empeorar y todo, bueno, pues empeoró aún más cuando tuvo una embolia cerebral, que ya pues disminuyó un poco por las capacidades que él tenía, pues para decidir lo que todos en realidad día a día podemos hacer, que parece obvio, pero que bueno, que llegan momentos en los que a veces pues la enfermedad nos hace pues este tipo de, nos hace pasar estas situaciones. Entonces, pues la verdad que, bueno, íbamos un poco, pues iban surgiendo problemas en su salud y bueno, pues había diferentes un poco puntos de vista en cómo abordar las cosas que iban sucediendo a mi padre. Y entonces, pues aparte que leí, bueno, un día en el periódico, pues escuché, bueno, más que escuchar, también en la radio lo escuché, pero bueno, leí un artículo un poquito sobre el tema de las últimas voluntades, pues un compañero de trabajo, pues sí que había, las había hecho por un tema también de un hermano suyo, de un tema, de un problema neurológico y bueno, pues empecé a oír un poco sobre eso y me pareció que era muy interesante que pues que realmente algo que cuando estamos en perfectas condiciones, ¿no?, a nivel pues cognitivo, a nivel intelectual, pues podamos reflejar para que cuando no lo estemos, que es lo que suele suceder a mi padre, pues podamos elegir lo que queremos que es lo mejor para cada uno, ¿no?, porque igual lo que pienso yo, pues no es lo mismo que piensa tu hermano o no es lo mismo que piensa tu hijo y en realidad lo importante pues es lo que él en realidad pensaba, pero él no las tenía hechas lógicamente y fuimos haciendo pues lo que mejor pensábamos que era para él. Elena, definir las voluntades de forma anticipada debe ser algo muy complejo para cualquier persona. ¿Podrías contarnos tú qué cuestiones son las que tenías más claras y qué aspectos te parecían más importantes de definir? Pues la verdad que, bueno, a mí no me resultó difícil porque me ayudó, bueno, pues mi médico de familia que, bueno, pues tenía conocimientos sobre el tema y entonces, bueno, como aquí se establece como un documento tipo que, bueno, que te ayuda mucho a definir cosas que igual no habías pensado antes y que también lo aclaras. Pero, bueno, sobre todo era, bueno, el que yo creo que cuando ya una persona pierde casi la dignidad de ser lo que nosotros consideramos una persona, no hay que alimentarle, hay que hidratarle, hay que, bueno, pues hacer prácticamente todo y esa persona no disfruta, pues a mí lo que me hizo pensar es que, bueno, que lo que tenía que expresar que realmente llegan momentos en los que si yo no disfruto, si ya me tiene que dar de comer a la boca, si ya tengo que, bueno, pues eso, no puedo casi hablar, no puedo expresar nada o realmente no me gustaría alargar lo que es, pues bueno, mi vida, pues con tratamientos que no merezcan la pena y eso creo que se puede reflejar y también, pues si también te ayudan a pensar si quieres estar en el hospital los últimos días o prefieres en casa, es también importante, bueno, muchas, bueno, hay muchos, muchos temas que podría decir, pero bueno, te van ayudando un poquito con ese documento documento un poquito prerredactado, pero que, bueno, que ayuda, la verdad, a seguir adelante. Eso es. Muchísimas gracias, Elena, por acompañarnos y también hablarnos de un tema tan controvertido y relevante para todos. Pues muchísimas gracias a ti, Concha, y que sirva para que, bueno, para que mucha gente, pues piense en ello, sobre todo, que es lo más importante, hablar en la familia sobre estos temas. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Elena. Adiós. Hasta luego. Adiós. Me parece que reflexionar sobre esto es algo muy complejo que, como nos comentas, Elena, nos puede resultar mucho más fácil con la ayuda y acompañamiento de un profesional, en tu caso, el médico, o como nos ha dicho el doctor Saralegui, cualquier profesional con formación del área social o sanitaria. Si este tema te interesa y quieres saber más, puedes buscar en el apartado de instrucciones previas en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León y en la página web www.saludcastillayleon.es Así terminamos. En este podcast hemos hablado de las instrucciones previas y estas son algunas de las principales ideas que nos han transmitido nuestros colaboradores y que te pueden interesar recordar. Es importante reflexionar y compartir nuestros valores y preferencias sobre la vida y la muerte. Conversar de una manera natural sobre el proceso de morir da sentido y valor a nuestra vida. Si nuestra familia y entorno conoce lo que es más importante para nosotros, nuestros valores y preferencias será más sencillo respetarlo. Los documentos de instrucciones previas reflejan nuestras preferencias y aseguran que serán tenidas en cuenta cuando no las podamos transmitir y sean otros quienes deban decidir. Habla con tu familia, habla con las personas y profesionales que cuidan de ti y planifica los cuidados que quieres recibir. Nombra a algún representante para la toma de decisiones sanitarias si tú no fueras capaz de hacerlo. Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León www.jcl.es y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades. Te lo van a agradecer y nosotros, desde luego, también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono, el de este podcast. El podcast de nuestro club. El club de los 60. Hasta la próxima, un fuerte abrazo.